Después de esto, te introduces en lo que es la melodía, el segundo bloque, y ahí decides acelerarte y seguir manteniendo la potencia de comienzo. Sí, la intensidad, o sea, lo que básicamente tenía que decidir, ¿no?, la pregunta, de dónde venimos, de dónde vamos, de qué manera, y lo que sería la primera aparición de la melodía son dos cosas supuestas, digamos, mantenemos intensidad con una rítmica de este tipo, con ligados, ¿vale?, sería... Digamos, bastante picado, agresiva, y que galope bastante, pero tiene que ser muy estable, como lo que le pedimos a un batería, que la caja siempre esté en el sitio, a veces, ¿no?, cuando hablamos del concepto de ritmo muy rápido, ¿no?, vamos a hablar de un tema instrumental, de buscar un ambiente un poco más abierto, ¿no?, pero mira, te voy a tocar con la batería lo que sería el ritmo. Sí. 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 7 notas para todos. A mi me llega sonido patés. Si, si, vale. Si el montagre estaría orgulloso. Tu estás loco. Tenía que idear una melodía teniendo este suelo, pues yo pensé, me gusta el tema de Leigh, como bien habrás podido apreciar, en las producciones los trato de una manera y cuando trabajo con un cono de altavoz y un espacio, pues aprovecho más para envolver las notas. Pues entrar un poco a la contra y crear un espacio fuera del espectro de tierra, ¿no? Y se quedaba en esto, ¿no? Vale, sabes, hay más partes, pero el tema es que ya me he metido en un espacio del tiempo Banda Sonora. Te lo voy a enseñar a Enric para que veas más o menos la sensación de espacio que busco y que camine por otro lado. Música Está muy interesante, pero hay guitarristas del tipo neoplásico más sin guitarra que igual en una base como esta, lo que has hecho al final de agilidad, de ponerte más en placer, pues hay guitarristas tipo más sin que lo habían hecho desde el principio. Considero que un bloque de acordes donde le acompaña una melodía tiene que tener un proceso, tú explicas algo, es como un solo de guitarra, un solo de batería, tiene que tener unos ingredientes, tiene que haber una comunicación entre las notas que tú disparas y el que lo escucha. Claro, yo explico una historia, una sensación, entonces claro, este fragmento tiene eso, luego la segunda parte de los otros fragmentos de la melodía va creciendo y van cambiando cosas, hay su speaking mezclado con doble tapping, bueno ya hablaremos en otra ocasión de esta, que hay cosas muy interesantes en Nexus, ¿no? Secretos de Composición, ya quedaremos para la próxima vez. Sí, tanto. Nos vemos. Ale, ya. Provecho. 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 Gracias.